Todos los días me levanto a trabajar, para que vea Todos los días me levanto a trabajar, para que vea Que yo no soy vago, que yo sí trabajo, que yo no soy vago boncón Que si yo trabajo para ganarme el pan, con el sudor de mi frente Y pa' que no diga la gente, que no quiero trabajar Yo no soy vago boncón, yo sí que me gano el pan Trabaja, alegra, trabaja, y deja el cuento nomás Yo no soy vago boncón, yo sí que me gano el pan Y cuando no tengas vuelvea, sabe Dios quien te la dará Yo no soy vago boncón, yo sí que me gano el pan Y dice Y pa' comer qué Yo no soy vago boncón, yo sí que me gano el pan Yo no soy vago boncón, yo sí que me gano el pan Y vive pa' tu provecho nomás Yo no soy vago boncón, yo sí que me gano el pan Ayer, ayer, y cuando tú lo trabajes Y el buen feal te lo dará Ayer, y cuando tú lo trabajes Y el buen feal te lo dará, alegro boncón, yo no soy vago boncón Yo no soy vago boncón, yo sí que me gano el pan Y el buen es el abierto Ayer, y cuando tú lo trabajes Gracias.